Es muy interesante lo de los territorios, como siempre comen en los mismos sitios. Aquí está Nala en el suelo, y aquí tengo siempre a Heidi, a Maddy y a Monster. Son los que suelen estar aquí, están bien en el suelo. Y aquí tengo a Ralfi, a Charles, a Bambam, que se me va el nombre, Granny. Y aquí empieza el Socks, este es Socks, esta es Yopono, Mare Meleid, que está a punto de tirar el platito. No me lo tires. Y curiosamente, ya por encima, ya son desconocidos. Ya hay gente que se han colado, y como se han colado, no se pueden meter. Tienen que estar a distancia. ¿Ves? Estos ya no les conozco, no sé quiénes son. Incluidos estos, que les deis de comer. Pero no sé quiénes son, no son de los míos. Y se mantiene a distancia. ¿Qué hacéis? Portaos bien. ¿Ves? Está lleno. Está lleno de gatos. Todos estos gatos que hay arriba, no son de los míos. Pero también les damos de comer. Pero es curioso, como se reparte, siempre están colocados más o menos en los mismos escalones. Se reparten aquí. Y me falta Seymour, que le tengo que llevar para dentro. Y no ha venido todavía, siempre llega más tarde. Y dentro tengo ya a los otros dos que tienen que dormir dentro. Bueno, que son Banofi y Maya. Hola Banofi, hola Maya. Y Seymour en cuartiene. Bueno, si ya está, me voy a comer. Mi última semana aquí. Seymour no viene. ¡Ey! ¿Qué pasa, Freddy? Toma. Me faltaba Freddy, que siempre llega más tarde también. No se lo quites. Monster, no se lo quites. A ver, vamos a repartir aquí un poco, que si no, así va. Pero comía del plato. Este es el club de los gingers, siempre están aquí los gingers. Ahí está Heidi, Nala, Maddy. Y este se me ha colado. ¿Qué haces aquí abajo? Tú no deberías estar aquí. Tú no eres de los míos. Bueno, vamos a esperar que venga Seymour. Pues esta es mi vida.